Saluda a la cámara, anda va, saluda Os presento a Ivy, este es mi gato Ivy, saluda a la cámara, mira Mira, ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Mira, saluda a la cámara Hola, hola bellezones Hola, hola bellezones Hola, hola bellezones Hola, hola bellezones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de Youtube de Potigales Hoy vengo a traeros un vídeo sobre la Gotti Makeup Palette Es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque esta paleta de Gotti Makeup me encantó desde el momento en que la vi porque me gustó mucho los tonos que ella había elegido para la paleta pero sacaron una primera remesa de la paleta y se agotó enseguida y me quedé sin ella y luego sacaron una segunda remesa pero cuando me enteré yo estaba en Estados Unidos y todavía iba a tardar bastantes días en volver a España así que pensé que me iba a quedar sin ella pero gracias a Pere, que es un amigo mío que os dejaré por aquí su Instagram se llama Maquillate con Pere os recomiendo que lo sigáis por Instagram porque publica muchísimas cosas de maquillaje y os va a gustar mucho todo lo que publica sobre todo fotos de labiales que son una pasada todos los que tiene así que os recomiendo que lo sigáis y de paso también evidentemente os voy a recomendar que me sigáis a mí también por redes sociales arroba potigales y ahora sí os voy a pasar a hablar de la Gotti Makeup Palette pero no sin antes deciros que cuando Pere me mandó la paleta me mandó junto con la paleta un labial que me lo mandó de regalo de Gerard Cosmetics que es el Gravity es el tono que llevo hoy puesto es un regalazo que me hizo porque no tenía nada de la marca y además bueno sus labiales líquidos tenía muchísimas ganas de probarlos y este concretamente es un tono que me encantó desde el momento en que me lo probé así que muchas gracias Pere por tu regalo muchas gracias por todo como ves también he cumplido con la caja que me mandó esta es la caja que me mandó el paquete me mandó la paleta junto con el labial y le prometí que la pondría de fondo en mis vídeos así que Pere he cumplido con todo y ahora sí voy a pasar a hablaros de la Gotti Makeup Palette y de mis impresiones sobre ella así que si os interesa saberlo todo quedaros a ver el vídeo la Gotti Makeup Palette es una paleta fabricada por Marlene Grace Marlene Grace es una marca española sin embargo la paleta ha sido fabricada en China sin embargo os tengo que decir que lo que me ha gustado mucho son los ingredientes porque es libre de parabenos libre de aceites minerales no contiene fragancias y tampoco contiene efetalatos normalmente las paletas low cost suelen contener parabenos y suelen contener derivados del petróleo pero esta concretamente no también deciros que no es una paleta 100% low cost su precio son 16 euros pero se podría considerar una paleta low cost de entrada estas dos cosas me han gustado y también me ha gustado el diseño de la caja de cartón me recuerda bastante al diseño de las paletas de Zoeva con cierre magnético pero a diferencia de las de Zoeva esta sí que lleva por la parte posterior un espejo que no os voy a enseñar para no deslumbraros y luego viene con las 10 sombras de ojos que como podéis ver aquí sobre todo lo que más me enamoro de la paleta son los tonos elegidos por una parte tenemos una fila superior que en realidad vosotros la veis en la fila inferior que es toda de sombras neutras y como podéis ver en la fila inferior es todo lo contrario es una fila con tonos muy potentes así que la mezcla de unos tonos con otros para poder hacer looks eso es lo que más me gustó de la paleta y además también me gustó que es una paleta de sombras más bien cálidas y yo soy un amante de las sombras cálidas aunque también tiene alguna sombra fría como este morado de aquí que es el que he utilizado en el look de hoy en cuanto a lo que son las sombras en sí deciros que me ha decepcionado un poco ya sé que algunas fans de Gotti Makeup igual me matan o me asesinan pero deciros que me ha decepcionado un poco porque lo que es la fila de arriba que es la fila de sombras neutras ninguna sombra tiene nada de especial pero sin embargo eso no me importa porque me parece que tiene tonos básicos para crear looks muy chulos y eso es lo que cuenta pero aún así me ha decepcionado un poco porque lo que son algunas de las sombras no pigmentan demasiado bien luego os lo enseñaré en los swatches ahora no os voy a hablar exactamente de una por una de ellas pero sí deciros que de entrada la primera fila me ha decepcionado un poco en cambio la segunda fila de sombras ha sido todo lo contrario estas cuatro sombras de aquí más potentes son las cuatro increíbles y la sombra a mí como dijo Gotti Makeup es una sombra especial porque es una sombra negra pero que no pigmenta mucho mucho porque está pensada para difuminar así que con esa sombra no me voy a meter es una decisión de Gotti Makeup que la sombra fuera así y me parece perfecto pero lo que son las sombras de la primera fila he visto sombras mate con muchísima mejor calidad y también he visto sombras perladas con bastante más calidad que estas pero os tengo que decir como os he dicho antes que lo que son estas cuatro sombras de abajo súper pigmentadas súper bonitas son todas ellas y ya se nota que son pigmento compacto es decir realmente no son una sombra sino que es pigmento compactado en lo que es el pan donde está la sombra así que se nota muchísimo eso y la verdad es que sí se nota en la pigmentación se nota en la duración se nota en lo que pigmenta en el párpado y realmente estas cuatro sombras son las que salvan todo lo que es la paleta aún así deciros que me ha decepcionado un poco porque me esperaba una calidad similar a las sombras de Zoeva y la verdad la realidad es mi opinión personal ya sé que alguien me dirá que bueno que no sé qué lo que sea pero es mi opinión y os la tengo que dar creo que la calidad es bastante inferior en cuanto a las sombras respecto a las sombras de Zoeva pero bueno el hecho de que tenga buenos ingredientes pues le da un punto positivo y también el hecho de que estas cuatro sombras sean brutales respecto a 10 sombras en total de toda la paleta pues también compensa un poco a lo que son las sombras de menor calidad así que eso no está mal ahora sí vamos a pasar a ver los swatches y nos vemos al final del vídeo como estáis viendo en la imagen esta es la primera fila de la paleta got y make up es la fila con las sombras más neutrales y la primera sombra que tenemos es la sombra on point es una sombra en color hueso completamente mate es una sombra básica es ideal tanto para iluminar el arco de la ceja como el lagrimal y me parece una buena sombra con una buena pigmentación la siguiente sombra es la sombra Miss Nothing es una sombra rosa perlado que no tiene nada de especial pigmenta bastante bien también pero como os digo es una sombra muy básica también puede servir para iluminar el lagrimal el arco de la ceja o bien para utilizarla en el párpado móvil y me gusta que esté esta sombra porque es un básico la siguiente sombra es la sombra The Other Part es una sombra que para mí es la peor de toda la paleta apenas pigmenta es una sombra de transición y me gusta que la paleta haya incluido una sombra de transición sin embargo como podéis ver apenas pigmenta y apenas se aprecia la siguiente sombra es la sombra Of Me que también me ha gustado bastante es una sombra rosada perlada es bonita la sombra pigmenta bien pero me esperaba que pigmentara algo mejor aún así no está mal y por último en la primera fila tenemos la sombra Darkness que es una sombra marrón oscuro que tampoco me termina de gustar porque todo y que sea para difuminar crea muchos parches y la verdad es que no pigmenta lo que yo creo que debería de pigmentar una sombra marrón oscuro aquí estáis viendo la segunda fila de sombras y son todo lo contrario a la primera fila ojalá que Gotti Makeup hubiera hecho toda la paleta de sombras prensadas de pigmento porque son increíbles como podéis ver la primera de todas es la Drag Soul y es un morado precioso absolutamente precioso la siguiente es la Velvet Black y es una sombra morada también pero tirando a rosado rojizo también súper bonita es una sombra fucsia morada increíble la siguiente sombra es la sombra She Better Don't es una sombra en color cobre rojizo preciosa increíble súper pigmentada la siguiente sombra es la sombra Fighter que es una sombra marrón tornasolada es una sombra duocromo que por una parte es marrón y tornasola hacia el verde también es súper bonita y la última sombra de todas es la sombra Mi que simplemente es una sombra negra completamente mate que no tiene nada de especial y que Goti había explicado que no tiene una pigmentación alta sino una pigmentación media porque está pensada para difuminar no está mal la sombra aunque es muy dura es muy rara la consistencia que tiene pero no está mal ya que la ha querido hacer así lo respeto y no me parece una mala sombra bueno pues como habéis podido ver en los swatches todas las sombras son bonitas pero lo que es la primera fila hay algunas sombras que no pigmentan tan bien como otras aún así la paleta en general me parece una paleta muy bonita me parece una paleta que si queréis tener como colección por tener la paleta de Goti Makeup también está muy bien me parece ya que vale la pena solamente por las cuatro sombras prensadas los cuatro pigmentos prensados que trae solamente por esas cuatro sombras ya merece la pena pero aún así me hubiera gustado más ya que la calidad de esas cuatro sombras es muy buena y las de las demás es bastante normalilla me hubiera gustado más que Goti Makeup hubiera hecho las diez sombras bien potentes aunque no fuera una paleta 100% para hacer un look completo sino que fuera una paleta solamente de X tonos muy potentes y luego pues la tendríamos que combinar con otra paleta para hacer un look completo pero aún así creo que tendría que haber sacado una paleta con todo sombras prensadas pigmentos prensados porque realmente son las sombras más brutales de la paleta y hubiera sido una paleta brutal aún así como os digo no está mal la paleta yo le doy una nota de un 6,5 sobre 10 es la nota que yo le doy y bueno no me arrepiento de haberla comprado ahora ya la tengo y la verdad es que bueno el look de hoy lo he creado con ella y me gusta y la voy a seguir utilizando y ya os digo sobre todo las sombras pigmentadas los pigmentos son una pasada así que solo por eso merece la pena espero que os haya servido el vídeo que me contéis abajo en la cajita de comentarios que opináis sobre esta paleta si la tenéis si la compraríais o no si os ha gustado la elección de tonos que ya he hecho y nada más espero que os haya gustado que le deis manita hacia arriba que os suscribáis al canal no os olvidéis de suscribiros que ya sabéis que me hace muchísima ilusión siempre que os suscribáis espero que no me matéis por decir esto sobre la Gotti Makeup Palette y espero que bueno pues eso que me deis vuestra opinión sincera y que me contéis que os ha aparecido esta paleta espero que me veáis hasta luego que os ha aparecido y que os ha aparecido